Tengo que poner los anteojos porque la verdad que lo que estoy leyendo... ¿Qué pasó? Susana Jiménez. No, tan grave. Otra vez. La Su. A raíz de Diego Esteves. Las últimas declaraciones de Susana, ¿cuál fueron? Estoy indignada por tener que pagar impuestos para comprar vidas del Candy Crush. ¡Mentira! A raíz de eso, hay una carpeta que se le está armando en contencioso a Susana en AFIP para investigar. Ah, ya tenía antecedentes. Los últimos movimientos de Susana pre su ida a Uruguay y durante su estancia en Uruguay. Es largo de explicar, pero lo voy a hacer sucintamente. Cuando uno dice, ya no tributo más en la Argentina porque tributo en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos, donde fuere, es porque uno mudó sus intereses vitales a otro lado. En consecuencia, ya no tengo lazos que me aten con Argentina a nivel económico. Sí. ¿Con qué tarjeta compraba Susana a la vida del Candy Crush? Con la tarjeta argentina. ¿Y entonces? Por eso le aparecían los impuestos. Porque si vos lo compras con una tarjeta... Tarjeta uruguaya. Uruguaya, yankee, brasileña, lo que sea. Pero debe tener Susana una tarjeta uruguaya. ¿Y por qué no usó la uruguaya? Porque por ahí no estaba asesorada. Entiendo. ¿Por qué no usó la uruguaya, Karina? ¿Por qué no usó la yankee? ¿Por qué no usó la panameña? ¿Usó la argentina para qué? Para que con dólares subsidiados ella jugara al Candy Crush. La FIP eso le puso de la cabeza y están investigando los gastos de Susana con tarjetas argentinas. Voy a hacer una pregunta al estilo de Susana. Doctora Galoni. Porque esto es una pregunta que no tengo ni idea. Cuando uno entonces se muda a otro país, en este caso a Uruguay, ¿no puede tener más una cuenta en la Argentina y tener una tarjeta? No, no podés usar esa tarjeta. No la podés usar porque, insisto, porque vos accedes a los dólares del Banco Central, dólares que ya sabemos todos están subsidiados porque es el dólar oficial. Lo que le molestaba a Susana era no acceder al dólar oficial, que es el dólar de 2,40, que es un dólar unicornio porque no existe. O sea, solamente para cuatro entongados amigos del gobierno. El resto no lo ve eso. Entonces, eso es lo que ahora están investigando y a raíz de eso se abrió la carpeta. Che, Susana mudó todos sus intereses vitales. Sí. Atención con esto. Se abre una cosa muy interesante porque a nosotros nos hacía ruido. Che, ¿por qué Susana actúa para 10 personas en Uruguay? Mirá. No, pero para. Qué malo. ¿Cuánto? ¿Cómo 10 personas? Estaban 20. Ah, mira. Momento. Pará, pará. ¿Por qué Susana actuaba para 10 personas en Uruguay? Pero se actúa para todo el público del hotel en donde ella se presentaba. ¿Cuántos eran? ¿30? No. ¿Vas a decir acá que era un montón de gente que asistía a ver el espectáculo de la Quimete? Sí, es un hotel que recibe todo el tiempo, ¿sabés qué? Los jugadores. Van a jugar a las caminitas, a la ruleta, a todo. Entonces, siempre está atestado de público y toda la gente veía piel de Judas. Yo no sé si no estará incluido, inclusive. Ah, bueno. Entonces, siempre estaba lleno. Siempre está. No importa. No, no. Si estaba incluido o no estaba incluido, es otra. Ah, yo estaba huevo del diablo. Ah, huevo del diablo. Porque Gustavo Sofovich, Gerardo Sofovich, era considerado un high roller y lo invitaban de Las Vegas a jugar. Claro. No, no, que lo invitaban de Uruguay. Perdón, a Guillermo Breston también, ¿eh? También. Lo invitaban a Las Vegas. Sí. Bueno. También porque era un gran... Se jugaba mucho en el casino de Mar del Plata. Claro, era un gran apostador. Entonces, ahí... Pero atención con esto. Después va llegando más información ahora. Susana, ahora, la verdad, a raíz de esas declaraciones, se está comiendo un disgusto. Porque que te empiecen a investigar y a hacer una auditoría acerca de, che, esto como estuvo armado hasta que se mudó a Uruguay y ahora lo que está haciendo mientras vive en Uruguay, es molesto. Vos estás achinando los ojitos por otra cosa. No, yo estoy achinando los ojitos porque, digamos, con las causas que hay para investigar en nuestro país... Totalmente. ...que le pongan el ojo encima a Susana Jiménez, ¿por qué no se dejan un poco de joder? Y no, esperá, Tartu, ¿sí o no? Epa. Con las cosas que hay para investigar, ¿a vos te parece que le pongan la lupa a una persona? ¿No te parece? ¿Te la puedo seguir o...? Seguímela. No. No, o discutímela. Yo te sigo hasta el fin del mundo, Karina. Pero a mí me parece que está bien el tema en función de qué. Pone la lupa acerca de aquellos que se mudaron a Uruguay, de verdad. Muchos, muchos. Muchos empresarios, conocemos algunos inclusive, que se mudaron a Uruguay. ¿Por qué? Porque en su momento también salió el impuesto a la riqueza, ¿no? Acordate, ya fue el impuesto a la riqueza que era por única vez. Y la gente dijo, no, yo en vez de pagar eso me mudo a Uruguay. Pero vos para mudarte a Uruguay, insisto, vos tenés que mudar tus intereses vitales. Es decir, por ejemplo, si vos eras socio acá del Sport Club, tenés que cortar la membresía. Porque pueden pensar, bueno, al final entonces no te mudaste. Si tus hijos terminan teniendo la membresía en la escuela acá, bueno, entonces te mudaste o no te mudaste. Yo digo que coincido un poco con Karina, ¿no? Dale, dale, dale. Me parece que están poniendo el ojo donde hay otras cosas mucho más graves. Y mi pregunta es, ¿tiene que ver con la declaración de Susana realmente del Candy Crush o tiene que ver con las declaraciones que suele hacer Susana hablando de política o lo que ella piensa de nuestro país? Porque acá Susana, cada vez que habló o se expresó en su momento, recibió del otro lado este tipo de investigación o lo que quieras llamarlo. Ya le pasó a Susana en otras oportunidades que cuando le íbamos a preguntar a Susana y le decíamos a Susana que hable del argentino, del país o qué opinaba del gobierno, lo que sea, Susana llegó un momento que decía, chicos, yo de eso no voy a hablar más porque recibo consecuencias. Contigo, salido contigo. No, pero pará, lo que pasa es que la gente también un poco, no digo que le hizo la cruz a Susana, pero a ver, es verdad lo que digo, Susana al criticar al país que está en todo su derecho porque tiene un pensamiento totalmente distinto a este gobierno, digo, mucha gente decía, eh, ¿dónde hizo la plata? Es una desagradecida, digo, tiene que ver con eso, ¿no? Con que la gente también medio que puso o se molestó mucho con Susana acerca de sus declaraciones en cuanto al país. Está bien, pero los gobiernos fueron cambiando, ¿eh? Una cosa es el país, otra cosa es el gobierno. A ver, a ver, a ver, a ver. Perdóname, Paulita, ella cuando se refiere en este país no se puede vivir, yo me voy porque acá, ella se refiere puntualmente al gobierno, a este que está ahora gobernando, y ella fue dura con ese gobierno, y mucha gente, que coincida o no con ese pensamiento de gobierno, no le perdona a Susana que se tire en contra del país, ¿no? De decir que, no sé si me expliqué bien, pero... Igual es símbolo de... Es símbolo de... para un montón de gente. Lo que ella hizo en 2019, al saber que el actual gobierno iba a ganar, que el gobierno que ella había apoyado, el de Mauricio Macri, no iba más, decidió irse del país como algunos otros empresarios, caso Marcos Galperín, y eso, lógicamente, genera un impacto en la gente, más allá de que ninguno o pocos puedan tomar esa decisión de irse a tributar a otro país. Mal podemos tributar muchos en la Argentina, imagínate si vamos a ir del país. La decisión que tomó es trasladar, como decía Tartu, el domicilio fiscal a fines de 2019 de una manera rapidísima, también la favoreció un poco el tema de la pandemia que había empezado en marzo, y la AFIP, recuerden, la había denunciado en la justicia por una supuesta evasión de 50 millones de pesos. Una decisión que, en primera instancia, fallaron a favor de ella, pero la justicia apeló a fines del año pasado, y esa causa, tengo entendido, que sigue en la justicia. Ah, mirá vos. Que sigue en la justicia. Digo, no es... Esto es casi un apéndice, lo que contó Tartu, del gasto de Candy Crush en la tarjeta, al juicio millonario. Había un mar de fondo, entonces. Hay mar de fondo. Ah, cacho me están mandando, mirá, la ley que regula... Con razón no me decías nada, me mirabas así fijo y no me decías nada. Yo realmente desconocía de este mar de fondo. No, 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 porque me lo están agregando ahora. Mirá, la ley que rige eso es la 27430, y habla de la cantidad de delitos tributarios que hay, inclusive algunos están, atención con esto, penados con prisión. ¡Epa! Penados con prisión. No va a ser por el caso de Candy Crush. No, 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 no. Eso es por el caso de Candy Crush. Es la cusa. Bueno, han caído presidentes por 6.000 dólares, ¿eh? Han caído presidentes por 6.000 dólares en Ecuador. Ah, está bien, pero... O sea, cuando te buscan lo grueso, alcanza con la hilacha. Digamos, te encuentran la hilacha y ya estás en problema. Yo quería preguntar, ¿no? Bien, momento, momento. Un segundito, Pablita, perdóname que no me gusta interrumpirte, pero ¿sabes qué es el momento de recapitular? Porque hay gente que tal vez está llegando en este preciso momento a la tarde. ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida. Arrancamos con una información de último momento. Por supuesto, íbamos a hablar de Guandanara. Hablaremos de Guandanara, hablaremos de la guerra entre periodistas, pero llegó la información de último momento y la da el señor Augusto Tartufoli. Repetimos, Tartu, dale. La información tiene que ver con nuestra querida Susana Jiménez. A raíz de las declaraciones que hizo de que estaba indignada por tener que pagar impuestos para comprarse vidas en el Candy Crush, tampoco es una buena jugadora si tenía que comprar vidas, la FIP le armó una carpeta donde está investigando por qué Susana, si había dejado de tributar impuestos en Argentina para tributarlos en Uruguay, sigue teniendo acceso a los dólares del Banco Central Argentino a raíz de que usa las tarjetas argentinas. Porque, insisto, si jugara o comprara con sus tarjetas extranjeras, esto no hubiera sucedido. A ella la indignó pagar con la tarjeta argentina y que al dólar oficial hubiera que subarle todos los otros impuestos. Esto generó resquemor. Acuérdate que le contestó la gente de la FIP en su momento y a raíz de eso se le está armando una carpeta para ver por qué está usando esas tarjetas y si realmente Susana mudó sus intereses vitales a Uruguay o no. Por eso yo abro el paréntesis. ¿Es casualidad que haya actuado para 10 personas en Uruguay? No es casualidad. No es casualidad. Gracias.